Un video de presuntos miembros de un cártel, de un grupo de la delincuencia organizada, te amenazaban, Omar García Jate, y me hacía recordar el atentado en la Ciudad de México. ¿Ha sido lo más difícil en tu vida? El video nada más precisar que puede, se retomó, pero el video fue de cuando fue el atentado ya hace años. Este de hace unos días se torció también. Se torció también, fue de hace algunos años, de cuando ocurrió. Pues sí, claro que cambió la vida totalmente. Primero, porque perdimos a dos compañeros muy queridos, muy valiosos. Pierde la vida una mujer que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba en el lugar no indicado. Y eso, pues para nosotros y para mí, pues es doloroso. Se pierde la vida una persona totalmente inocente. Nosotros, pues en nuestro trabajo, somos policías, sabemos a qué estábamos expuestos. Pero, pues sí, sí, fue un par de aguas. Íbamos tres en la camioneta. La cabina, pues, a qué tamaño puede ser la cabina de una camioneta. Pierden la vida dos. Yo salgo.